¿Usted ha recibido alguna ayuda de la municipalidad, algún servicio? Mire, en este momento para mí es lastimable, siendo una persona totalmente del lado del señor alcalde y de las autoridades, me dejaron totalmente olvidado. Así que a palabra, no sé qué pensar. Ya, y... pero el servicio de agua, ¿Bomberos le ha prestado alguna ayuda? No ha venido nadie. ¿Nadie? No ha venido nadie, ha prestado ningún servicio, ha preguntado nada. Ya, pero ¿Bomberos le han entregado agua? Nada. Nada. Nosotros hemos salido en vehículos particulares de aquí, de los parientes, de mi hermano Alejandro y de otros que estamos aquí, pero no ha venido nadie más. He perdido mi fuente de trabajo, mi hijo también, y no he tenido ni siquiera un cariño, pero ¿qué hace esta autoridad? A eso voy yo. La molestia entonces va de parte de que las autoridades no se han aceptado... Correctamente, correctamente. ¿Cuál cree usted que debería ser el apoyo que se necesita en estos momentos? ¿Qué es lo que está pidiendo la gente? Yo creo que lo más que necesita es que le saquen su escombro, que vayan a ver qué necesidades tienen, que darle un aliento, darle más cariño a la gente. En este momento nos encontramos solos, sin que nadie nos dé un apoyo. Porque no he visto un apoyo en la ciudadanía. No lo he visto. Y eso me molesta. ¿Qué es lo que tenemos de todos? Toda la impotencia. Que no haya una autoridad, no hay que mirar, que no haya una tropa de hueones de afuera, a la que ayude al pueblo. Y que se vienen a comer la comida que les puede hacer a la gente que no tiene. Yo en este momento tengo comida. Pero lo que más me importa es creer la palabra de una persona, de uno de mis candidatos que elegimos, que me diga, señora, paciencia. Está todo el resto del pueblo así, porque yo primera salida, ¿qué hago? Que no he salido, mire, del viernes que ando con esta ronda. No he salido, ni con calzones ando. Porque no saqué nada. No tuve tiempo. ¿Y dónde está usted? En mi casa estoy. ¿Y qué es lo que pide? Mire, vine al municipio aquí a ver por qué te he puesto dando un subsidio de reparación de vivienda. Más de un año. Vengo aquí a la municipio, ahora fue la ciudad de la Lolita García, si está, para poder que me haga el cámito de suspender ese subsidio. Yo creo que en estos días estaríamos con saber el resultado y me daría el acceso a poder, ya son 70 mil pesos. Pero para uno son millones, son 70 mil pesos. No hay nadie, no hay ninguna mierda ni que la reemplace para que dé una respuesta. Eso, mi hijo, está de vacaciones y no hay nadie. En una cosa así estamos todos estudiados, pero tiene que haber alguien. Porque ahí están pagando. Venga a trabajar medio día para que tiende. El otro medio día, ve y asista a su casa porque corresponde que la repare, que la levante, porque tiene que tener daño también. A ellos les llega a los 30 días y les llega el sueldo completito para que se mantenga. Yo no, yo trabajo hoy día para comer mañana. Y si hoy día no gané mañana no como. Yo no estoy pidiendo alimentación. Pero a ver que en el pueblo hay una autoridad que se preocupa por la gente que vaya de la calma por lo menos. En 15 días vamos a tener solución. Unos están chatas, unos las han ignorado. Y con los vecinos nos estamos apoyando solos. Y con los vecinos, uno de estos huevos que salió a prender el voto allá, dos horas buscando un voto aparecido. Una cosa en la municipalidad. Y... Oye, rogale para poder a que me pasara el alcalde, porque me tiran en mi casa abajo. Y mi casa está acá encima de la mesa. Bueno, señora Rosa. Bueno, ahí pueden ver las imágenes. Que en realidad no son muy agradables, pero es para mejor. Señorita Lorena, usted perdió todo en su casa. Cuéntenos qué... Bueno, yo por suerte no estaba en la vivienda. No se va a ver. Bueno, perdimos todo. Por otro lado. El alcalde ni siquiera ha sido capaz de hacer parte de la gente. Ni siquiera un apoyo. Nada. Ni siquiera un apoyo. Bueno, y el apoyo que están recibiendo, ¿de qué parte ustedes? De la granja de Sanciano. Ellos vinieron allá en la Casa de Aranjo ayer. Y... Y... Y para ellos no han tenido el apoyo total del municipio, porque... Supuestamente no hubieron, pero nacen en serio. Necesitaron apoyo para desinfectarse, porque creo que... ...votaron a la casa de Sanciano. Y el municipio no les prestó apoyo, para nada. Y que hoy día se van desilusionados de Kiriwa, porque el alcalde no les dio ningún... ...y de un enojamiento entre 4 y 8. Me contaba la misma 7 esta mañana, que no le está en nombre, que se contaba un 7 con los otros. Bueno, esta es una de las familias afectadas por el terremoto. Habría tenido problemas con la leña, que nos dicen que la leña no la pueden mandar a sacar, y yo no tengo personas para sacar esa leña. La alcalde no sé a dónde está. En este momento no está toda la cara. Bueno, esas son unas de las molestias de los vecinos acá en Kiriwa. Y las primeras semanas no hubo ninguna... no había coordinación, por lo que dicen. Había ayuda, estaba llegando ayuda afuera, llegó vivo a Santiago y todo. Pero se despertizó esa ayuda. Se ayuda se paga con Kiriwa en todo momento, por haber una mala organización a Kiriwa. Yo sufrí el caso de la demolición de mi casa, que estaba ayudando los voluntarios de la Municipalidad de la Granja. En ese momento estaban demoliendo la casa, que quedó ubicada en Esmeralda 760. Y pasó un funcionario que está a cargo de emergencia, o NEMI, no sé cómo se llama, Winchalab, que ha pedido Winchalab. Y nos increpó duramente a mí, al dueño de la casa y a las personas que estaban trabajando en la demolición, que nos fuéramos a meter adentro de la casa a ayudar, siendo que la máquina estaba trabajando. Y lo que nos había pedido nosotros la máquina y la Municipalidad era despejar todo lo que es el cielo a las vigas. Y nosotros lo habíamos hecho. Estaban las putas paredes para allá. Debido a eso, y a otro tipo de cosas que tuvo problema la gente de la Municipalidad de la Granja, con la misma persona, por otro tipo de motivo, al día siguiente, todas esas ayudas que venían específicamente a Kiriwa, se fueron a trabajar a Copticura. Yo tuve la suerte de hablar con ellos el día de antes de ayer, allá en Copticura, y allá fueron bien atendidos como día de archivo y tienen toda la cooperación para trabajar. Por eso llevan devolviendo como 30 y tantas casas en Copticura. ¿Esta casa no se puede evitar? ¿Se licitaron de emergencia una media agua? ¿Les dijeron si les iba a ingresar? Nada, nada. Solamente el día de ayer pasaron por acá, por la casa, repartiendo lo que era alimentación y ese tipo de cosas. Pero lo que nosotros pedimos son materiales de construcción. Nada más, ni siquiera que nos pasen en la media agua, porque a lo mejor va a ser más necesario para otras personas. Pero son los materiales de construcción, son los que nosotros les digamos. Para poder levantar de una vez por toda esta casa, ya podemos particular, ¿no? Porque difícil lo veo que los vayan a ayudar de otra forma. Lo que queremos es que se haga presente, que nos vean nuestras casas en el suelo, nada más. ¿No se dijo que estaban buenos? No, claro. No, mentira, no los vamos a tomar el camino como de leyes a la culpa, que los vayan a tomar el camino. ¡No! ¿Por qué lo vamos a tomar? Oye, maldelo, no los vamos a tomar el camino. Esto es promulgó en este se hace muy mal. Va encima, se ronca tanto a gritarle que venga don Tomaba en la cara por todos los pobladores que están en el suelo, durmiendo en la calle y sin comida va encima. ¡Ese es el alcalde que dijo el pueblo! No es capaz ni de dar un kilo de arroz a la gente que mi nieta está toda cosida, no tiene ni pañales ya. Y mire, don Tomás, ¿cuál es el puente de toda esta gente? Es usted nomás, entonces ellos están en la esperanza que usted, y si usted le dice que Maipú le va a dar la posibilidad de algunas casas de agua y que está la probabilidad de que vengan a instalar, entonces para que ellos al menos estén algo tranquilos, si no se va a volver. Más le aseguro el CIN, porque eso lo tenemos por otro mes, y además la gente se habrá dado cuenta que tenemos que arrendar cuatro, tres en principio, y cuatro, no por muchos días, retroexcavadoras, y tenemos ocho camiones que están limpiando las calles, más no se puede hacer. Entonces, ¿por qué no hacen una cosa como debe ser? Por eso, por eso, mejor que vaya la directiva a acompañar a los que andan repartiendo. ¿Por qué no pasan? Mejor casa, otra casa, casa por casa. Y no aburrar a la gente y tirarse encima. Pero, señoras, si se están repartiendo de acuerdo con la gente que se ha inscrito. No, señoras, ¿qué se han inscrito? A ver, escuchen. ¿También observado a las personas de estos caballeros que limpian la calle? ¿La calle? Que se pasan con una palita aquí, todos, dejan la calle parejita. Sí, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, sin hacer nada. Y yo les dije hoy día, ustedes como andan, calle arriba y calle abajo, ¿por qué no se sacan las manos de los bolsillos y ayudan a la gente que realmente la necesita? Bueno, yo creo que, bueno, yo creo que a lo mejor ellos en un momento dado se han limpiado una parte, se van trasladando a otra y en este momento lo habrán pillado. No, no, no. Se pasan todo el día así, don Tomás. Se lo pasan, recogen un papel, otro papel. Sí, no hacen nada más. Pero sobre todo estos días, no creo, porque han trabajado. Hoy día. Mire, hace poco rato se descargó un camión con cosas en la escuela. Y la gente, como no eran tanto, transpiraban inmensamente. Entonces, ¿qué se va a sentir? Gracias. 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 Gracias.